Es siempre presente a Emiliano Zapata, porque en una época donde todo lo común era el silencio, él se levantó a pedir lo que nadie se había atrevido a pedir. No queremos revolución, queremos restitución. No queremos que cambien los gobiernos, queremos que cambie el estado de las cosas. No queremos que se escriba sobre papeles, queremos que se escriba sobre los surdos. Esa era la lucha de Zapata, y por eso se convirtió en un héroe y símbolo al que venimos a rendir homenaje el día de hoy. En el ditel de la puerta de la hacienda de San Juan, Chichinameca, eran aproximadamente las 2 de la tarde, un jueves 10 de abril de 1919, cuando de manera certera y en traición, el coronel Jesús Guajardo sesgó la vida del general Emiliano Zapata Sanzar. Emiliano era un luchador genuino, que incluso dispuso su vida porque los campesinos recuperaran la propiedad social de sus parcelas, que les habían sido arrebatadas en la conquista. Hoy después de un siglo de deslucha, ya ha concluido el reparto agrario, se sigue trabajando para batir el resalvo en la clase campesina que en muchas partes del país sigue latente. Gracias. Gracias.